Buenas tardes, mi propuesta tesis tiene como título Evaluación y acondicionamiento de materiales de bajo costo para la absorción de acénicos de agua naturales. Profesores Guía, Nelson Alarcón y Leonardo Romero. Bueno, Antofagasta históricamente presenta un problema de acénico presente en el agua. Definado al consumo de la población. Bueno, esto se ve a la abundancia de este elemento en la zona, dependiendo de las características geológicas de la zona que es dominada por la actividad volcánica. Bueno, este acénico, producto de la insiduación, termina en agua subterránea o superficial. Bueno, por la ingesta prolongada de esta agua con el acénico, puede generar grandes problemas en la salud de la población. Que son irreversibles, como los problemas cutáneos, cáncer de vejiga, rellón, pulmón y enfermedades en los vasos sanguíneos en las extremidades. Bueno, la norma chilena, que rige o reglamenta la presencia de este elemento en el agua potable, es la norma chilena 409, que su concentración máxima es de 0,01 miligramos por litro. Sin embargo, en localidades como Aikina, Chiu Chiu, Lasana y Socaire, donde no cuentan con agua potable o que tienen problemas para ellos, usan agua para su consumo con altísimas concentraciones de acénico, como se puede apreciar en la tarde. Bueno, existen varias tecnologías para la remoción de este elemento de la agua, como la mos inversa, coagulación, intercambio iónico y la extorsión. Que es que se basa en la diferencia de afinidad de los diferentes componentes de una mezcla líquido-graciosa hacia una superficie absorbente. En el cual las propiedades químicas y físicas de la superficie son muy relevantes. Bueno, la absorción del acénico se usa en adsorventes con alta capacidad de remoción, pero de muy alto costo. Y esto presenta un problema a la hora de poner en marcha un sistema de remoción, en donde se utilicen volúmenes pequeños de agua, como en comunidades. Por esto se propone el uso de materiales de alto costo y abundantes en la región como absorbente. Con la finalidad de ser empleado en una alta abadimiento de acénico de aguas naturales, en localidades rurales de nuestra región. Como hipótesis, es posible utilizar materiales orgánicos e inorgánicos abundantes en la región como absorbente de bajo costo para la remoción de acénico presente en las aguas naturales. Mi objetivo general es activar y evaluar materiales de bajo costo para la absorción de acénico presente en aguas naturales. Para lograr este objetivo, le he propuesto las siguientes tareas, que es el seleccionar y activar absorbente de bajo costo, determinar la capacidad de cada uno de estos materiales, después determinar las curvas de ruptura de los materiales absorbentes, los que presenten una mejor remoción. Bueno, el objetivo 1 será una revisión bibliográfica y, de acuerdo a esto, se seleccionarán bajo los parámetros de que sean abundantes en la región y que tengan un bajo costo de aplicación. Bueno, se recolectarán y activarán. Para el objetivo 2 se realizará un plus patch, un agua modelo, con un PPM de acénico, arsénico pentavalente, y se utilizará un método de análisis del arsénico en el agua tratada, a través del método gentil-vídeo-carbomato de plata. Bueno, dependiendo de los resultados, se harán los mismos pruebas par, con los mejores absorbentes con agua real. Para determinar curvas de ruptura de los materiales absorbentes, bueno, se implementará una curva, o sea, una columna de absorción, y el análisis, digamos, que se realizará a través del método ICP. Además, con esta columna de absorción, se realizará el pará de licitación de los absorbentes utilizados. Bueno, mi planificación es un tiempo de 6 meses, y los costos, bueno, mayoritariamente los costos están asociados a la compra de los reactivos, ya que el equipo está disponible en la universidad, la mayoría, y el total es 1.181.000 pesos. Ahí, esto está acostado por queso aún. ¿Y qué materiales estás considerando de bajo costo, abundante, los reactivos? ¿Para cómo absorbente? Bueno, puede ser como materiales inorgánicos, como hematitas, que tienen altos contenidos de óxido que quieran. Esos son, por literatura, son buenos absorbentes, puede ser, no sé, se unita, se puede activar, cosas así. Y una pregunta, me parece que va a trabajar con un agua modelo, pero el agua que eventualmente, para la disolución del problema tiene muchos razones, ¿qué pasa con la competencia en el tema de la absorción? Sí, también se van a hacer pruebas, como los elementos competidores, que es Tospatro, que es uno de los principales competidores con el acénico, se van a hacer pruebas. Se van a hacer pruebas.